Dios les bendiga hermanos y amigos en esta preciosa hora de la tarde Queremos estornar una alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios Que lleva como tema el agua cristalina Ahorita en este momento les presento a mi madre María Estela Aguilar Mi esposa, la salvista Ex Urbina Nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Reni Reyes Para la honra y la gloria de nuestro Dios Vamos hermanos El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha acabado el ansias De los deseos del mundo Y así nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua de la vida Y esa agua es mi Jesús El agua cristalina Y el agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo Morando con mi Cristo El agua de la vida No me puede faltar No me puede faltar El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Para la honra y la gloria De nuestro Dios Dios les bendiga Amados hermanos y amigos